Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad De fútbol es de niños, a quien vas a engañar No abras las piernas, no digas palabras que en una chica suenan fatal Y ponte vestidos, aprende a caminar Soy más delicada que si te descuidas jamás te vas a cazar Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no morarán Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad ¿Por qué cobro distinto, si yo trabajo igual? ¿Por qué cuesta el doble si haciendo lo mismo siempre me toca demostrar más? Me gritan de un coche, me asustan al pasar Pues hija que borde, si te han dicho guapa de esto ya no te puedes quejar Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no morarán Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad La maternidad, el pecho de cristal Los chistes sin maldad, la mujer a pegar Y basta ya de dejarlo pasar Libertad de divertirnos, de vestir, de reunirnos, de saber que no nos matará Y gritar por las calladas, las que aún no tienen alas, las que ya no morarán Y luchar por lo que es nuestro, no señor, aún no está hecho, queda mucho por lograr Igualdad es la palabra, no me importa no escucharla, cuando exista de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.